21 funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico, cuatro representantes de organizaciones comunales y dos representantes del PNUD participaron en un curso de dendrología que se realizó en Altamira de Violey en Buenos Aires de Punta Arenas. Este se brindó durante tres días, del 12 al 14 de noviembre, con el objetivo de que se adquirieran más conocimientos sobre la identificación de especies alboreas. Precisamente la dendrología es la ciencia y el estudio de las plantas arboladas o leñosas, específicamente en su clasificación. El curso fue impartido por Nelson Zamora, experto en botánica. Con este tipo de capacitaciones buscan que el personal tenga más conocimientos.